Sin misericordia, con normas de escoria, creen tenerme arrodillado bajo su gloria Lo que no contaba que llegue como troya, traigo estas frases escupidas como pólvora Quiero estar relajado, no se si es por el momento o porque llegarán los gusanos aquí dentro De nuevo, acuesto y muero, alucinaciones de tripeo, la cuna se citó Sin cerdos De arremesados y bien trabados como pitbull, cerebro degenerado va golpeando como quimbo Soy un ente amaldigo, no soy blanco ni negro, estoy en medio como el limbo Un sociopatanato, los versos suenan violentos y cerdos se vuelven los platos Soy fetido, suculento, fraudulentos son mis trazos, te desfazo con mi esciércol Intenta derribarme, morirás en el intento No tengo una M16 en mi cabeza, tampoco quiero mandar todo a la mierda Para que adelantar mi muerte, dejaré que todo fluya lentamente Ven, siente, deja que te sentencie, muestro maldad, pero es diente por diente Siente como te haces menos de oriente, siente como te caen mis palacios en tu viento Soy un espirro del mal, anicroman de neferdari, asesino soy de afilias, juego mentes como atari Voy a trastornarte si, voy a derribarte o no, al insistarte al jarakiri Descendencia, soy de Lilith, mitad humano, demonio, vine a provocarle llanto, vine a provocarle odio Enfermo el vocabulario, reviento con mis folios, yo viajo en todos horarios, nunca me mantengo sobrio Nunca me mantengo sobrio, siempre en lo alto perro Con el Shardark, haciendo buena mierda De caras mafia, drogos Es el Shardark O sea, hay O sea, hay O sea, hay O sea, hay Gracias por ver el video.